En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otras manos me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Y luego al piste me cansé Vení a volar a otro cielo Y venga adentro a tu jaula Tal vez otro río caiga No tengo nada Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte De cual triste me canse Venga a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro Todo el río caída El alem El amor El amor El amor El amor El amor El amor